...que en tres cuartos... ...porque es faul táctico, corta un ataque prometedor de Nacional y entonces está bien sacada la tarjeta de Monizón. Santiago Mota monestó a Petri que hay tiro libre para el bolso. Atención que en 12 de la primera mitad Nacional busca abrir la cuenta con esta pelota quieta que en tres cuartos de cancha, volcada a la izquierda, levantar a Zavala. Ahí viene Didi con el envío, primer palo, peinó Martínez, pelota en el área, le queda Rodríguez... ¡Golazo! ¡Gol! ¡Jonatán! ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! Jonathan Alexis Rodríguez abre la cuenta. Zavala levanta un centro que parecía corto, Federico Martínez Peina. Se desvía en un hombre de torque, el balón cobra altura y al borde del área de volea. La apretó Jonathan Rodríguez entre un mar de piernas, pasó ese balón y Gurusiaga no la pudo sacar. En 13 del primer tiempo abre la cuenta el bolso que los está cumpliendo feliz. Jonathan Rodríguez dice Nacional 1, Torque 0 en el centenario. Y la pelota quieta vuelve a ser importante para Nacional, Zavala la mete al área, queda media cortita y la pelota queda ahí, rebotada. La agarra Jonathan Rodríguez, la agarra de volea, como a todo jugador de fútbol le gusta agarrarla y la mete junto al palo izquierdo. Gurusiaga al set y hoy no llegó. Tiene el mérito primero de desmarcarse y de justamente separarse del grueso de los jugadores de torque y después de apretar la pelota, de no levantarla cuando la mayoría la sacan del estadio, cuando la agarran de volea. Él dijo por lo menos lo voy a embocar al arco y la agarró bien, firme, con potencia entre las piernas de algunos jugadores de torque que complican la visión de Gurusiaga. Se mete al primer palo esa pelota y Nacional que no jugaba bien pero está ganando en el centenario. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por El Espectador. Gol. Gale la acelera por izquierda, le espera Silveira, la tira larga de id y se la llevó Capoya y está, se la llevó Capoya y está Zavala, 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 golazo. Gol. Gol. Gol de Nacional Diego Martín Zavala. y otro manual del contraataque ejecutado por el 22 a la perfección corrió casi toda la cancha, se sacó gente de arriba y ante la salida de Guruseaga con tranquilidad y sitileza la tocó contra el palo duplica ventaja al bolso, 22 del primer tiempo, Nacional 2 Torque cero, golazo de Zabala y se ve que es el cumpleaños de Nacional, y es realmente el cumpleaños de Nacional porque lo estaba metiendo bajo el arco, no llegaba, hizo un gol de chiripa y en esta Zabala arranca prácticamente desde la mitad de la cancha y siendo un jugador que todo el mundo dice que es lento, se le fue a toda la defensa de Torque en el mano a mano, definió notable, frente al arquero Guruseaga Nacional 2 a 0 y la verdad, tendría que estar abajo con la potencia de Ronaldo para sacarse a un hombre de Torque de arriba e incluso le tiran el cuerpo y sin embargo sigue Zabala con control de la pelota y con una definición a los Romario, prácticamente de Puntín cuando salía Guruseaga y lo venían a cerrar más jugadores de Torque de contra Nacional con otra vez Zabala en gran nivel pone el segundo gol tricolor jugaba muy mal el bolso, pero ahora gana por dos goles Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por el espectador Insistía Palacios, insistía Torque 34 ahora y todo, Torque ataca y todo, Nacional defiende, gana 2 a 0 el bolso Rodríguez, Jonathan y Zabala, Diego, los goles Balón filtrado que no prospera, recupera Cándido y ahora va Nacional 5 contra 4, ataca el bolso, Zabala y la pelota lo corren de atrás cruza la mitad de la cancha Didi que ya va a abrir para la derecha para Federico Martínez, el pase filtrado para Martínez hasta el fondo y por allá va el colo y el tercero, el colo y el tercero el colo y el tercero, el colo y el tercero Juan Ignacio Ramírez, Nacional, una eficacia sensacional todo lo que llega al área rival termina adentro Zabala filtra para Martínez, Federico la mete al área, falla el fondo de Torque y le queda servido el colo que solo tuvo que empujar la golea Nacional 3 a 0 frente a Torque y el colo será el goleador de la apertura y este partido parece joda, lo acabo de decir defensa contra ataque, pero no marquen a los rojos y roban no marcan a nadie, gran pase de Zabala, espectacular pase de Zabala Fede Martínez, como en la época del Liverpool lo vio venir al colo por adentro se la tiró la defensa de Torque, miró miró y aplaudió y gol de Colo Ramírez, liquidó el partido y otra vez Torque la tenía en ataque la pierde y una transición rápida de Nacional con un Zabala inspiradísimo para ver como si tuviera un mapa de la cancha en su cabeza le pone una pelota espectacular a Martínez al fondo, el centro, falla la defensa gol de Ramírez que seguramente es uno de los goles más fáciles que ha hecho en su carrera la tuvo que empujarla, nada más le quedó servidita en bandeja Nacional gana 3 a 0 solamente porque esto es deporte Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por el espectador Zabala y el centro pasado Noguera que la baja pero no encuentra compañero por eso saca el fondo de Torque la gana el Torito en la mitad de la cancha atrás, viene atrás para Polenta que devuelve para el Torito y se arma el bolso para atacar otra vez el Torito mete largo ahora para Zabala que está por derecha no llega Facundo Rodríguez a cerrar le queda Lozano al medio y está al medio y está el colo y está es un cumpleaños ¡Gol! 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 de Nacional otra vez el colo otra vez Ramírez se sigue sumando anotaciones a su cuenta personal aprovechando toda la falencia del fondo de Torque Nacional 4 Torque 0 aprovechó otra vez el colo y hoy dije que este partido la joda ya es re joda la verdad la defensa de Torque tendrá que ir al vestuario tendrán que analizar los técnicos qué es lo que pasa hacer algún cambio no marcan a nadie Nacional se aprovecha el colo cuando le queda ahí y la manda para adentro y las cosas que tiene el fútbol son así cambian los momentos cambian el estado anímico Nacional ahora con confianza le sale todo Zabala otra vez un lujito jugando de primera para Lozano pase al medio busca pie y el que aparece es el colo Ramírez otra vez allí abajo del arco para empujarla y poner el cuarto tricolor en un tiempo increíble donde lo ganan Nacional 4 a 0 toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por El Espectador